Puedes comprar en la web store de War Robots utilizando el código de creador FEDENDIRECTO en todas tus compras y aprovechar todas las ofertas para ti y tus amigos. No dejes pasar esta gran oportunidad. Apoya ahora a FEDENDIRECTO y recibe un baneo de regalo. Promoción valida solo para seres humanos, reptiloides, anorakis, free to please y jugadores con Instagram de familiares femeninas de más de 40 kilos. Pero es un nuevo video de War Robots en el cual, miren esto, esta configuración es la más letal del mundo, hasta que el mundo cambie. ¿Qué es lo que tenemos acá? Mirá las estadísticas, quiero que se presten atención puramente en esto, porque es un robot de 1980, una versión especial que nos costó un montón encontrar. Pero sabemos que el tener cuatro armas puede venir un robot nuevo con cuatro armas. El tema es qué arma le pones. Estas armas, para los que no conocen un Horaka, son las PORTOS, son las últimas armas que salieron, si no me equivoco, para los últimos robots. Raptor, PORTOS al 12, al 7, al 12 y al 6. Así que están free to play. No, free to play. Silencio. Están free to play. Los módulos sí, están maxeados. Free to play maxeados. Free to play maxeados. El piloto legendario, o pilota, o pilote, como quieras, tiene dos habilidades inactivas. ¿Qué quiere decir? Que estas habilidades están inactivas, eso es lo que quiere decir. Porque recuerden que le pusimos las Punisher, así que quedaron ahí, las Punisher Ultimate. Mientras tanto, con dos habilidades inactivas tenemos estas, maxeadas free to play, y el dron, que usted no lo ve porque lo tengo detrás metido en el Sokotroko, el Zeek. ¿Por qué el Zeek? Ya lo vamos a ver. Bueno, observa papá la gente que está por acá, mira. Una espectrica. Nah, dejen de ver, en serio. Un Mars, con, bueno, ya la gente está haciendo. Ya es el museo de War Robot, cualquier cosa. Cualquier cosa. Mira, un Imugi ahí. ¿Le podemos tirar? ¿Hay angularidad? Casi que no, eh. Casi que no. Bueno, el truco es, en este mapa, ¿ves que yo tengo el dron que me agarra invisibilidad? Para eso es. Para agarrar los Imugi y los Lynx. Porque es la exterminación de estos robots. El Imugi y el Lynx es la exterminación. Ah, se salvó. Porque ya van a estar, ya están tiquitiqui tocaditos, no quiero decir la palabra prohibida. Entonces, ya aprovechamos a exterminarlo ya de por sí. Así que si les quieren sacar el jugo al final, conmigo no se metan porque les voy a dar. Oh, me salió un versito. Bueno, tenemos acá a alguien con mucho miedo. Bueno, alguien farmeando con mucho miedo. Están todos farmeando. Pero les quiero mostrar una cosita. Ay, me olvidé que iba a decir. Me olvidé que iba a decir. Bueno, ah, en este mapa, hay que tener mucho cuidado. No sé si la primera partida que juegas en el día, que esta es mi primera partida. Si no, más bien. Es que no te vas directamente con la primera pared. Porque te pueden salir los Shen Lows. No se están hablando mucho de los Shen Lows, pero pueden salir. Ahora bien, fíjate las estadísticas que tengo yo arriba. Todavía no me tiré la nave. Me he cambiado la nave. Y tengo una sorpresa que mostrarles al final del video que me di cuenta hoy. Muchos me dirán, Fede, no te das cuenta. Al final del video te lo voy a mostrar si me acuerdo. Estoy destrozando todo con armas que no están en la Mk3. Ok, vamos a buscar donde hay más gente. Mira eso. Supuestamente hay dos o tres personas ahí. Deberían quedarse ciegos en este mismo momento. No lo sabemos. No nos hizo nada. Porque le cambié la nave. Le puse la última. Este tipo está muerto. Le puse la última nave. Pero descubrí algo impactante. Algo que no se había visto. Ni en T-Server, ni en Live Server. Y yo es la primera vez que lo veo. Justo antes de grabar el video ya se los voy a mostrar. Espero no olvidarme. No, 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 no. Increíble. ¿De qué estás hablando, Fede? Uh, ya me mando. No tienen que hacer esto. No deben mandarse acá. ¿Dónde estoy yo? Ya está. Y es porque está el culio. Ándale a mí. ¿Para qué enseño yo cosas? ¿Para qué enseño yo cosas? Para demostrar que tengo la raza. Dispara, nene. ¿Para qué enseño yo cosas? Te estoy diciendo. Como todo el mundo quiere que salga con el gordo. Este salga. Aprovecho y aprovecho. En realidad no tendría que ir a haber matado tres al hilo ahí. Pasa que me pongo a hablar otras cosas. ¿Ve? Acá ya lo hubiésemos reventado. Este que tiene sigilo. Lo hubiésemos reventado. Bueno, me voy a dar toda la vuelta. Tenemos al Müller. No es un robot que a mí me guste particularmente por el estilo de juego. Yo soy más verga gliose, verga gorda. ¿Me entendés? Pero bueno, lo tenemos que mostrar porque... Después esto en el futuro no va a ser así. Y entonces nosotros estamos creando archivos históricos para demostrar que esto en la época de los dinosaurios funcionaba y era letal. Porque esto no va a ser así de acá a 10 años. Te lo puedo asegurar. Te pongo la firma. Entonces nosotros creamos material filmatográfico para que quede registrado en la historia de la humanidad. Porque esto realmente estamos haciendo historia. Y después que vean estas partidas, que hacíamos eso en esta época. Sabemos que esto no va a durar. Ok. Este tipo haciéndose el canchero tirando ahí. ¿Quién es más fuerte? ¿Él o yo? Tenemos altas posibilidades de que seamos nosotros. Pero vamos a dejar que él gaste sus dash y pelee con el curio. Ahí está. Tac, 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 tac. Él no tiene dash. No tiene habilidad. Yo sí tengo dash. Y en 3 segundos lo voy a matar. Chau. Ahora observa esto. ¡Ay! Un camper. El orbital lo debería matar. No me está dándole aquí. Tiramos ahí. Sabemos que la salpicadura es muy buena. Pero yo con solo dos robots ya podría hacer la diferencia. Es decir, muchos miran... Bueno, justo el curio. El typhoon. No es necesario que la gente tenga el typhoon. O sea, yo estoy utilizando un robot viejo con armas nuevas que ni siquiera están maxeadas. Y da resultado. Ahora el titán, claro, estoy con un titán al palo. En su momento. Es decir, salió del horno y ya lo tenés. Sabes que si vos comes el pancito recién salido del horno es lo más rico que hay. Después ya es pan normal y después ya es pan duro y después ya es pan con hongos. No te quejes del común paso de la vida. No te quejes. Bueno, vamos a capturar baliza. Yo no sé si tengo alguna habilidad de que si el titán captura baliza hace algo. Ahora, lo interesante es que el typhoon, repito de nuevo, es un robot viejo. Podría estar tranquilamente con un raptor y no me lo hubiesen matado. Y claro, claro, al raptor no me lo hubiesen matado. Por supuesto. Pasa que a mí no me gusta el raptor y además tengo ese problemita de que explota en el aire. Hay varios robots que no están tirando las habilidades y dicen que son problema mío. Bueno, sea como sea, aquí no entra fea. Si hay problema mío, bueno. Yo cambio de robot. De todas formas, repito, el raptor no me gusta. Este titán no me gusta, pero porque no es mi estilo. A la gente le gustan estas cosas. Así que bienvenido sea. Utilicen estos robots. Consigan estos robots porque son los mejores. Para los demás, les demuestro que con un typhoon se puede. Un typhoon robot viejo. También con una sirena se puede. Con un harpy también. Hay que tener formas de jugar. No irse de frente como yo. Habiéndome ido de frente, maté tres al hilo. ¿Por qué? Por las combinaciones que te mostré al principio. Por eso uso el drone ese. Que me permite ver la invisibilidad. Y el otro, el un estable unit. Que me da un poquito de vida para que no me peguen el último salchipapeo. Y shield breaker. Son como varios módulos en uno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ah, Federico, son secretos adultos que nadie te va a decir. Y no. Pasa que también son secretos que se utilizan cuando vos ya tenés. ¿Entendés? El secreto es ¿por qué ese auto va tan rápido? ¿Y por qué tiene nitroglizarina? Ay, qué peito, güey. Y claro, nene. O sea, estamos ya a otro nivel. Otro nivel. Si querés. Ay, ¿cómo conseguir oro gratis? Te están estafando. Te están vendiendo un libro de autoayuda, ¿me entiendes? Espectacular. O sea, yo sigo teniendo un millón de vidas. Y este tipo vuela. No me importa que sea hacker. Porque vuela. Chao. Adentro. Y allá viene un nerfeadito. ¿Y este? ¿De verdad me sigue disparando con esa satisfactura? Un haoyun. Muerte. Ay. Mi equipo. Pregunto dónde está mi equipo. En ningún lado. Estadísticas en la primera partida del día. 10 millones. Con un Typhoon. Y un... De esta bosta, el titaner. Bueno, quiero que presten atención a esto. Tenemos otro Typhoon Warrior. Un Erebus. Robots antiguos. Full Typhoon y un Raptor. Este es un problema. Después tenemos un mal camper acá. Porque... Ah, no. Bueno. Un buen camper. Tiene las hibridaciones bien puestas. Y otro camper. ¿Quién es? Gigante osado, señoras y señores. Con skin perfectamente combinada con armas especiales. No es un mapa para este robot. Pero vamos a ver cómo nos los arreglamos. Esperemos que haya gente como esta. No, no. Como esa no. Como esa no. Pelea vos. Pelea vos. ¿Dónde está gigante? No. ¿Qué hace? ¿Por qué empieza pa...? Veníamos bien en la partida. Veníamos bien en la partida. Veníamos bien en la partida. No. Es que sale un Raptor y ya está. Es lo mismo. Ahora es la partida de recién, pero yo en contra. Es decir. Vos peleás con un Raptor y ya estás muerto. Ya estás muerto. Es que no hay objeción. No hay objeción. ¿Querés salir corriendo y jugar una carrerita con un Lamborghini? Vas a perder. Vas a perder. No es injusticia. Es realidad. Es física pura. ¿Qué parte no entendés? ¿Qué parte no entendés que su novio es más alto que vos? Ya está. Perdiste. You're off. Go away. No. 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 Ni por más que seas ultimate. Ni por más que nada. Ni por más que nada. Ni por más que nada. No. No. Ni por más que nada. Ni por face shift que nada. 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 A llorar al campito. A solamente agradecer que no hay siete de estos en contra. Solamente agradecer que era uno. ¿Por qué uno? Lo dije. Ay, qué peligroso. Porque teníamos uno en nuestro equipo. Claro. ¿Y este qué hace? Con pinche. Con ese robot antiguo. Salir de acá, papagata. Y me revento. Ya está nerfeado este. Menos mal que no lo usé y no lo voy a volver a usar nunca más. Sale Bagler. Ya me caliente. Quería mostrarles un video. Bueno, carajo. Ya me caliente. Ya me caliente. Por eso este juego no es para... Para... Para Menceros y Mandes. Mira lo que viene ahí. Esto es un juego para héroes. Para valientes. No es jueguito de... Ay, no. Porque me gasta la batería. Anda. Anda. Yo jugaba con cero de batería. Payaso. Este es un juego para... Qué bien que... Qué bien que hayan hecho un juego realmente para hombres y mujeres. Pero de verdad. Lo que dice la raza. Nada de las chillaciones. Ay, no tengo plata. Ay, no tengo tiempo. No puedo jugar tanto. No puedo pagar tanto. Me mato. Nada. Pero necesitamos a esa gente para que esté del otro extremo del lado de nuestras balas. Así que agradezco a los chilladores. Claro, viejo. Pero qué es esto. Un tipo que tiene sigilo hace 45 minutos. Yo tiro para cualquier lado. Ya estoy. Ya estoy. Me gusta que sea difícil. Me gusta y no se las voy a dejar fácil. Vamos a seguir retirando a este. Yo tengo para sacar el titán. A la miércoles. Quieres ser... 25. Encima no me permiten sacar el titán. Está bien. Te voy a ganar con más... Con más ganas te voy a ganar. Más dulce será la victoria. Porque no me dejaba sacar el titán. Ok. ¿Querés que juegue en desventaja? Ok. Voy a jugar en desventaja. Si de verdad eso te hace feliz. Tiro ahí un templado diferenciado. Tiro otro templado diferenciado ahí. Me estás campeando del otro lado. Está bien. Tranquilo. Cuando salga yo no hay lloro. Cuando salga yo no hay lloro. Cuando salga yo no hay lloro. Le tendría que haber guardado esto para él. Cuando salga yo no hay lloro. Ah. Cambia el robot. Sale Nicolás Müller. Y vengan de a uno, payasos. Vení, vení, vení. No sos canchero. Ah, no. Se escondió. Qué raro, ¿no? Qué raro. Cuando empezamos a poner el tamaño sobre la mesa. A ver quién realmente es quién. Cómo cambia la vida, ¿no? Cómo cambia la cosa. Cómo cambia la cosa. Mira cómo cambia la cosa. Está aquí. Está aquí. Ah. ¿No te estabas divirtiendo acá con mis amigos? ¿No te estabas divirtiendo acá con mis amigos? Digo, pregunto. No sé. Ah, no. No se estaba divirtiendo. Vení, gordito. Vení. Yo te voy a enseñar a jugar. Correte. Somos muy anchos acá ya los mapas. No pueden acaparar el poder de los titanes. Ah, face shift. No se estaba divirtiendo. No, no. Pregunto. No se estaba divirtiendo hace dos horas con nuestros amigos ahí disparándole, haciéndose el canchero. Andado. Ustedes van a avanzar, ¿ah? A ver, nene. No, mire el robot. Me vergüenza. Me vergüenza por el juego. Saca esa pantomima. No, me hacen calentar, viejo. Te querés esconder bajo un bulbo. Sáquese. Dale, dale, Jao Jun. Dale, vení, Jao Jun. Vení, vení, Jao Jun. Vení, nene, vení, nene. Te vas a esconder, ¿verdad? Te vas a esconder, ¿verdad? Seguí tirando esas balitas. Me voy a quedar acá protegiendo la balita y saber si alguien tiene los huevos para venir a enfrentar. Mirá cómo juega War Robot. Mirá qué fácil. No hace falta ni que pelies. Simplemente vos demostras que sos el mejor y no hace falta que pongas, levantes una mano. Mirá. ¿Vos te crees que alguien va a venir a enfrentar a este tremendo tobicho? ¿Cómo ganar sin tirar una bala? Y por eso todos quieren tener armas nucleares para evitar la guerra. Vení, yo quiero que se mueran todos. Tome. Seguí sacando esa porquería. Mirá, vale, vale, vale. Te disparo nomás con la de arriba. Chao. ¿Quién más? Ah, vos también. Que le copiaste el robot. Déjame que voy por acá arriba. No, 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 no. Ya estoy cansado. Yo que trato de jugar con robot viejo para dar un poquito de ventaja, para divertirme. ¿No quieren? Me obligan. Me obligan. Yo que no quiero jugar con Raptor ni esas cosas. ¿Me obligas? ¿Me obligas? ¿De verdad? ¿En serio me obliga? Me obliga. Me obliga. Me obliga. Solamente le sacudí la punta. Solamente quiero aclarar a veces. Solo le sacudí la punta. ¿Y este? ¿Tenés tiempo de activar esa mierda? ¿Qué tenés? Me sacudí la punta acá. Dale, dale. Te doy tiempo para que me tires con todo. Dale, te doy tiempo. ¿Está bien? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Anda, saca otro robot. Anda. Anda, saca otro titan. ¡Pedrico, pero este es impacible! Mira. Anda, saca otro titan. ¡Ay, feis! Es así, es así. Bueno, un mapa espectacular para este modelo de robot. No lo voy a arriesgar. Simplemente voy a mostrar el máximo poderio. A ver si nos dejan y no me hacen enojar. Tenemos acá un Chirimanjaro. Habilidad. Eco. Cambiamos de coso porque este es más peligroso. El escorpión es más peligroso. Primera kill. No quiero sacudirle la punta. Lo voy a dejar vivir un poquito. Y ahora, con todo el miedo y el estrés que tiene, me voy a enfrentar a mi compañero de atrás y yo le robo la kill. Ah, casi. Ah, el escorpio. ¿Dónde está ese escorpio? ¿Dónde está ese nene? Mira. Ni sé. Lo tengo atrás. Sáquese la... ¿Viste que te digo que hay que tener un cuidado con esto? Me voy para atrás. Ahí está. Y el antisigilo. Y el antisigilo. Este es peligroso. Es peligroso. Hay que matar. No, tengo las torretas atrás. Bueno, las torretas. ¡Mierda! ¡Me cago en la...! ¡Nerfé de ese robot! Las torretas de miércoles. Es que el robot no hace nada. Las torretas hace todo. Vos podés salir sin armas. ¡Nada! ¡Miércoles muere! Ya me calento. ¡Me voy de guardia! ¡Andate! ¡Andate y no vuelvas, orón! ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¡No vas a... ¡Andate! Te vas. No te quiero ver por aquí. Rata hole. Vení. Vení que te lo rompo. Al agujero de la rata. ¡No! Un rata. ¡No! Deja. Deja. No, manda. Deja. ¡Chao! Me voy. Pelé en ustedes. De atrás. De atrás me mata. ¡Mi propio compañero! Tras tres horas para que caiga la flotabilidad del robot. Me afecta. Y de atrás me... ¿Pero qué es esto, Pereira? ¡Sáquesela! No llega. La tiene corta encima. La tiene corta. Y el enano la tiene corta. Ese mito de que el enano no la tiene. La tiene del mismo tamaño que el cuerpo. Es que es tan simple. Tan simple. No lo digo yo. Lo dice la física, la genética, la biológica. Echa la culpa a las naturales a mí. Rata hole. Anda, anda, anda. Anda, rata hole. Dale, tírame la habilidad. Claro. Claro, me va a tirar la habilidad. ¿Por qué otra cosa? ¡Chao, rata hole! ¡Chao, rata hole! Nos vemos. Bueno, le vamos a tirar. ¡Chao! Ya me cae. No, 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 no. Yo ya he perdido la paz. Ya he perdido la paz. ¡Correte del medio! ¡Sóltame! Ya he perdido la paz. ¿Qué es esto? Vamos con el phantom. El phantom sabemos que es muy fuerte. Así que lo vamos a accesionar. ¿Cómo se dice? ¿Ascisionar? ¿Cómo es cuando lo ayuda? Bueno, le vamos a hacer de boxes. De boxes. No de boxers. Le están pensando. ¿A qué le tirás, idiota? ¡No me asustes! Y este tanto que viene ahí asustado entre las sombras. Mira qué rapidito. De atrás nos tiran. Lo busco yo. ¿Se va a ir? Déjame, déjamelo. Ay, caminando por el borde. Se salió para abajo. Bien. Ahora el techo es nuestro. Y él va a morir, obviamente, en segundo. ¿Qué tenemos acá? ¡No, un vergas gliose! ¡Ay, idiota! Casi me mata. ¿Quién va a matar a ese? ¿Quieren sacar el titán? ¿Quieren que saque el titán? ¿Este tipo no me ve? ¿O es ciego? Este tipo no me ve. O sea, no entiende que yo estoy atrás haciéndole esto. No me veo en toda la... ¿Otro sigilo? Pero qué mentiroso. ¿Por qué tiene tanto sigilo? ¡Otros tres sigilos seguidos! Tres sigilos seguidos es imposible. ¡Cuatro sigilos seguidos! ¡Imposible! 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 ¡Cuatro sigilos seguidos! Lo acaban de ver. ¡Sacale captura! ¡Cuatro sigilos! ¿De dónde está el tipo? ¿Desaparece? ¡Cuatro sigilos seguidos! ¡Oh my god! No voy a tirar el orbital. Ya sé que muchos estarán diciendo... ¿Tiré el orbital, Federico? No, no, no. Lo voy a guardar para... Bueno, el titán gordo este que no sé qué es. Han tanto nombre ahí. No, pero que tenemos muchos titanes de... Muchos robots de larga. Me voy a tener que... Me voy a tener que esconder. Tiramos ahí la nave nodriza. A ver qué hace la nave nodriza. No lo sabemos. Un poquito de lag. Tiramos ahí las armas. Pin, 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 pin. El luchador no sabe qué le pasa. Ahora sí sabe lo que le pasa y entró en pánico. Muere el primero. Tiramos ahí. No sé qué es. ¡Ay, el payaso! Dale, dale. 3, 2, 1. Bien. Vamos a darle al rata hole. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá? Pero este tipo no me ve. De verdad. Le erré yo la primera... La segunda tanda. No sé si se dieron cuenta. Le moví. Miré como la colita ahí. Dale, dale. Si no querés conmigo, peleá con ese. No quiere morir que no juegue a robo. Simplemente le digo. Un aviso. ¿Qué hay por acá? Bien. Están utilizando el titán nuevo. El titán nuevo. El titán bufeado. El aimdall. Se acabó la fiesta, chicos. ¡Vamos! ¡Nos juntamos los titanes! Vamos. Yo me voy con el aimdall que cura y me aumenta el daño. Si cambia de modo, aumenta el... Van a jugar de lejos. Deja. Van a jugar de lejos y del techo. Ok. Me meto por acá. Ay, tienen un... Un rap. Me cambian la media. Y esta baliza, ¿qué hace? Acá conquistada. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Relevy Liga? ¿Vas a saltar gordito? ¿De verdad? Tardan tanto las armas en carga. Tardan tanto las armas en carga. Que pareciera que uno está esperando hacer el disparo. En realidad es que está esperando que carguen las armas. Este, este lo agarremos, lo agarremos. Dale, 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 Wack. Voy yo, voy yo. Capturo la otra baliza porque estos son... Las veces que me ha tocado perder porque no... No agarran las balizas del equipo. Y nosotros hemos matado 50. Ayer creo que maté 16. Y perdimos por baliza porque el otro... Los otros dos que estaban jugando con nosotros no agarraron una puta baliza. Nosotros matamos a todos. Lo frenamos a todos los enemigos. Nosotros no son capaces de que los campeones no vayan. Ahí está. Fede, ¿me recomiendas el Fenrir? Sí, para que yo matarte más rápido. Mátenlo de una vez. Ve, 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 ve cómo sube la vida. Allá dormí. ¿Y este? ¿Ustedes me recomiendan el Belagliose? Sí. Pero no que te enfrentes conmigo. Se teletransporta. Creo que está detrás mí. No sé, pero tiraron una redonda. Cómo los odio a los Kurie. Qué robot horrible, asqueroso. Simplemente no hace su trabajo. Simplemente ponen las torres. Creo que la única arma que puede sacarme algo de vida, justamente, son las torretas del Kurie. No hay nada más. No existe nada más en el mundo del universo. ¿Alguien va a salir acá? ¿Todavía está el tipo vivo allá? ¿En serio? Menos mal que íbamos a jugar con el Typhoon, ¿no? Menos mal que íbamos a jugar con el Typhoon. De verdad, te digo. Oh, ¿y este tipo acá? ¿Tiene Facewave algo este? Se teletransporta. Anda a la mierda. Qué casualidad. Él ya tenía planeado. Estoy tan... La garcha se le trabó en el... En el borde. El tipo tenía preparado todo. ¿Qué hago yo con este titán capturando baliz? Es que no puede... Mirá cómo mueve la cadera. Eso sí, le han hecho algo bien. ¡Vamos, carajo! ¡Diez baliz agarré! Fede en directo te viene a aconsejar. En un mundo caótico te ayuda a navegar. Con palabras sabias te hace reflexionar. Para que veas la vida de otra manera sin dudar. La ignorancia...